Les decía al principio del programa que ayer apareció en todos los medios un señor muy particular. De la mano, obviamente, de la detención de Tomás, el último de los detenidos en la causa de los cuadernos. Es su abogado, José Manuel Ubeira. Habló, sigue hablando en el día de hoy. ¿Querés saber lo que dijo? Escucha. Es sorprendente, pero yo estaba esperando acá en la Ciudad de Buenos Aires a que se resolviera la cuestión de la eximisión de prisión que estaba planteada. Así que, o sea, una persona que está buscada en una causa de esta naturaleza siempre tiene la posibilidad de ser detenida. Lo único que lamento es que, bueno, nada, estaba un trámite de apelación a la casación y hubiera preferido naturalmente que todo esto hubiera continuado en libertad. Pero, por el otro lado, a pesar del castigo que significa tener que ir a la cárcel, tengo como ventaja que ahora tengo las dos manos libres, ¿me entiendes? Entonces, ahora voy a poder dar y conocer qué es lo que pasa en el fondo de la causa. Está claro de que el juzgado dice que es profundo. Yo lo tengo claro. El juez lo dice. Así es. Lo que pasa es que el juez no leyó el fallo que hace nada de la Corte Suprema, que tiene muchos años de vigencia. Y justamente una de las cosas que dicen es que cuando una persona, de alguna manera, intenta entrar a un proceso penal por medio de una eximisión de prisión, no se lo puede considerar prófugo ante la ley. ¿Tiene voluntad de ingresar al programa de imputado colaborador o no? De ninguna manera, no. Aparte porque Tomás me lo ha dicho hasta en arameo, que él no tiene nada de que arrepentirse y no tiene a nadie a quien entregar. Entonces, por esa razón, la resistencia, porque parece que usted, si no se arrepiente o no entrega, no le va bien en esta causa. Entonces, bueno, a mi cliente le va a ir mal, seguramente, porque no tiene nadie para quien entregarle y nadie a quien delatar. Bueno, este es el abogado de Tomás, que ya había salido a decir en su momento, tengo a mi lado a Pablo y a Lari, había salido a decir, cerca de 20 días atrás, cuando estaban en plena búsqueda, que su cliente no se iba a entregar porque sabía que si se entregaba iba a quedar detenido. ¿Eso finalmente ocurrió ayer, Lari? ¿Y de qué forma lo detuvieron a Tomás? Claro, ayer hubo un operativo muy importante de la Policía Federal, era un dato que tenían desde el sábado, estaban siguiendo esta pista desde el sábado, a través de un llamado que habían recibido de la línea 134, esta que habilitó el Ministerio de Seguridad, ofreciendo una recompensa a quien aportara algún dato sobre la ubicación, sobre el paradero de Oscar Tomás. La ministra Bullrich dijo ayer que hasta ella misma recibió un mensaje de WhatsApp diciendo que estaba en la ciudad de Buenos Aires, que lo habían visto ahí. Una vecina fue la que llamó, y es la vecina que ahora está en condiciones de cobrar esa recompensa, esos 500 mil pesos que ofrecían, ella está ahora en condiciones de cobrarlos. Qué bárbaro, ¿no? Porque sería una vecina de la zona. ¿Se sabe de quién era ese departamento? ¿Exactamente dónde estaba? ¿Se sabe la recoleta? ¿En qué lugar estaba? Claro, estaba en la calle Uriburu, Uriburu 1044, en el tercer piso del departamento 27, ahí es donde estaba Oscar Tomás escondido. Vimos esas imágenes, ¿no?, del momento de la detención, como sorprendido, estaba sorprendido. Ahí estamos viendo el momento donde lo sacan, donde la gente grita chorro, chorro, chorro. ¿Ese lo comentaban ustedes al principio? Sí. Bueno, eso es lo que se ve en esta imagen. Sí, ahí se escucha. Todos los vecinos que se acercaron ahí a la zona gritándole chorro. Porque hay una condena social. El mensaje, insultos de todo, pero el mensaje principal ahí era chorro. No está claro a quién correspondía el departamento. El departamento pertenece a alguien vinculado al hermano de Oscar Tomás. ¿Sí? Bien. Pertenece a los Peña, ese grupo intocable de la época de Cavallo, de la DGI. Bueno, a ellos pertenece. Pertenece a los Peña, al hijo en realidad, a Eduardo Peña pertenece. Está a nombre de él, el departamento está vinculado al hermano. Por eso ahora están poniendo la lupa sobre el hermano, Miguel Arturo Tomás, conocido como Pinti en Misiones, muy reconocido, director de rentas. Él y algunos contactos con empresarios que tienen llegada a los políticos en Misiones. Están investigando todo eso porque 48 días prófugo necesitan ayuda. Alguien para esconderse, 48 días necesita ayuda. Y lo buscaron en Paraguay, lo buscaron en Misiones. Había una alerta de Interpol que había emitido Bonadio y estaba en la ciudad de Buenos Aires. Y ayer su abogado casi en chiste decía, siempre estuvo en la ciudad mi cliente. Nunca se entregó porque estaba esperando que saliera la eximisión de prisión que ya la habían negado. Dijo porque iba a quedar detenido, pero siempre estuvo en la ciudad. Ya vimos en varias ocasiones al abogado hablando, chicaneando a todo el mundo. Vaya sesgo casi lo del abogado de Tomás. Ahora, Lari, ¿no está claro si estuvo todo el tiempo refugiado en ese departamento o si fue cambiando de lugar? Su abogado dice que siempre estuvo en la ciudad. El dato que dieron los vecinos, el dato firme, estuvo desde el sábado. Ahí es donde la policía empieza a trabajar sobre esta pista y finalmente ayer al mediodía lo detienen. Bien, y para que nos quede claro por esto que ayer decía el abogado y que tanto ruido hizo diciendo, bueno, estábamos esperando la eximisión de prisión. Una persona cuando está prófuga, por más que haya un pedido de eximisión de prisión de su defensa, está prófuga, digamos, el pedido de eximisión se resuelve con la persona detenida en ese caso, ¿o no? En realidad ahí hay un juego jurídico. En realidad el abogado se pide la eximisión para que a esa persona no la detengan. Ahora, si está a la orden, emiten una alerta a Interpol, está prófugo. Lo están buscando y está prófugo. Bien. Ahora, el hermano y esos contactos políticos, esos empresarios que se supone que lo ayudaron, que ahora van a investigar quién lo ayudó, también van a estar investigados, porque ocultar un prófugo es un delito. Claro. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que dice Tomás, ¿no? Porque su abogado dijo que no se va a acoger a la figura de arrepentido, lo escuchamos. Exacto, ya está en camino, ya está en camino a los tribunales de Comodoro Pi, así que le va a tener que explicar a Bonadio qué pasó y por qué se escapó. Bueno, está llegando en este momento. Mientras tanto, ¿qué eslabón crees, Pablo, que puede llegar a aportar Tomás a toda esta cadena, además de que fue nombrado en varias oportunidades en los cuadernos de Centeno, como parte protagónica del manejo de dinero y presente en las entregas de plata también? Mirá, yo creo que Tomás está un poco sobrevaluado. Tomás era el responsable del ente binacional Yacyretta, era un cargo importante, pero es uno más de los funcionarios kirchneristas que curró y que tiene un patrimonio que no puede explicar de ninguna forma, casa por todos lados, fortuna, qué sé yo qué, y que además figura en los cuadernos como que era uno de los que estaba en el circuito de las coimas. ¿Por qué creo que está sobrevaluado? Porque decidió fugarse. Lo que a él lo hace distinto es que se fugó. Los demás no se fugaron, fueron a la justicia, vieron mal, se entregaron, la mayoría se arrepintió porque cuando Stornelli les explicó, mirá, mire, a usted le conviene cantar porque si no la pena va a ser mayor, y negociaron. Por eso hubo tantos arrepentidos. Este no solo no fue a la justicia, sino que se escapó. Entonces eso es lo que lo hace distinto. No es que sea distinto porque en la causa Tomás es un tipo importante o más importante que el resto, ¿entendés? No es que tenga gran información para decir, grandes aportes. No, no, lo que pasa es que le va a caer, ahora, no sé, Larry, si vos me podrás explicar, si el hecho de haber estado prófugo todo este tiempo agrava o no su situación judicial. Puede ser, hay que ver qué recursos usa el abogado que parece muy hábil, no muy astuto. Mediáticamente sí, vamos a ver en los tribunales. Exacto, hay que ver, eso les iba a decir, hay que ver ahora si Ante Bonadio sostiene todo lo que vino diciendo su abogado en los medios, porque es distinto. Lo que cuenta es lo que van a decir ahora Ante Bonadio.